Bueno, gracias por venir. Estamos en URECA, es un espacio autogestionado desde hace nueve años. Nosotros estamos intentando, entre los 80 socios que somos este año, que colaboramos con 30 euros al año, es dinamizar un poco el barrio. Se hacen conferencias, ciclos de cine, performance, conciertos, y se abre el espacio, sobre todo, a su centro de disco, que tengan algo que decir. Tenéis ahí, me han dicho, para tomar té, café y lo que sea, y después está la nevera de URECA, que si queréis un refresco o una cerveza, pues ahí hay arriba una pequeña cucha donde se pone un euro de donativo. Y ya os dejo con Blanca, que va a explicar lo que va a pasar hoy aquí. Voy a intentarlo, ¿vale? Buenas tardes, hoy nos trae aquí un tema que parece que ahora mismo, ¿no? Tanto Santander como Madrid, se está hablando mucho, pero no es una cosa novedosa, y eso luego ya nos lo pasarán a contar. Le hemos titulado Identidad versus idénticos, a ver si luego nos da pie a un debate, o a ver por qué... Bueno, vemos ahí que puede haber... No me suena la definición de gentrificación, hoy va a tratar el tema sobre ese proceso, ¿no? que lleva tiempo ya en... Viene del inglés, la traducción podría ser al español elitización, ¿no? Y es un proceso donde el cual la población original de un sector, un barrio generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazado por otra de un mayor nivel adquisitivo, ¿no? Es las ciudades al servicio de la economía y no la de las personas. Entonces, tiene un proceso y no es algo que es involuntario, que suceda de manera fortuita, sino que sigue, ¿no? Y se ha estudiado que tiene unos pasos perfectamente planificados. Primero el abandono, ¿no? Ya sea por falta de inversión pública, o por dejar que el tiempo vaya deteriorando ciertos barrios. Luego hay una estigmatización, difusión de un imaginario que rechaza la pobreza social y lo criminal, se introducen las drogas, se introducen los conflictos en los barrios, unas veces de manera fortuita, otras veces suceden y no se ponen los medios sociales, ¿no? adecuados para erradicarlo y para luchar con ello, ¿no? Creando, pues, unas bases sociales. Después de esa estigmatización es cuando ya entra la especulación. Vamos a ver que todo mueve el dinero, pues, en nuestros barrios eso pasa, ¿no? Entonces, esas casas que primero tenían un valor bajo, porque estaban ubicadas en torno a guetos, pues, empiezan a comprarse y esa especulación inmobiliaria hace que esos barrios que pertenecían a una gente, pues, pasan a otro tipo de gente que tiene el poder adquisitivo para comprarlas, desplazando y quitando las posibilidades a la gente que había nacido allí de poder quedarse con ellas, ¿no? Ese encarecimiento, pues, hace que esa gente se tenga que trasladar a otros barrios y a otras zonas más marginales para volver, esperemos a ver cómo nos van contando. Y ya pasó, luego nos dará paso Guillén, que han hecho una investigación ya en Santander después de los incendios y esa expulsión a dónde fueron, ¿no? En nuestra ciudad, esas poblaciones que estaban en los centros de las ciudades a dónde fueron desplazadas. Y se introduce la comercialización en los bares, las tiendas, los servicios que antes estaban al poder adquisitivo de la gente que allí vivía, empiezan a encarecerse y se destinan al turismo y a una clase media-alta, ¿no? Que puede acceder a comprar ese café que antes te valía un euro, pues ahora se llama de otra manera, pero vale dos. Y aquí tenemos a Guillén, que ha hecho, es coautor del libro Expulsados junto con Óscar Allende y Eva Mora, y han hecho una investigación y están para publicar un libro sobre Santander Expulsados, Santander la Transición Urbanística Pendiente, a Santi Sierra, que es miembro de la Asamblea y de la Defensa de la Senta Costera y ahora ya se puede decir que es el presidente de la Asociación de Vecinos de Cueto, y Carmen, Isabel, perdón, que están en el barrio Polio, en el centro Quima, que llevan 30 años construyendo un tejido social y que luego pasará ella a cortar. Entonces, el evento consta de tres partes. Primero, una aproximación histórica a lo sucedido en nuestra ciudad. Luego, Santi contará cómo recuperar la vecindad, la unión de los vecinos para luchar contra un objetivo común. Y Carmen, pues la trayectoria de un barrio que lleva 30 años tejiendo y enredados, y eso hace que la fortaleza de ese barrio, ¿no?, pues haya podido frenar muchos procesos. Así que ahora os pasamos a Guillem, ¿vale? Gracias, Blanca. Bueno, muy buenas tardes. Soy Guillem Ruiz Sánchez, del Faraday.com. Como ha dicho Blanca, bueno, estamos escribiendo este libro. Nos gustaría tenerlo escrito, pero nos falta todavía, nos falta bastante, de hecho, pero intentaremos aprovechar la Semana Santa y este último trimestre para avanzar, sobre todo para aquellos que nos preguntan cómo está el libro, pues poder tenerlo cuanto antes. Santander, la transición urbanística pendiente. ¿Por qué? Porque hablamos fundamentalmente de urbanismo, y el urbanismo era un tema, cuando iniciamos el proyecto periodístico, que no era demasiado sexy, digamos, a la hora de abordar las noticias, no era un tema que supuestamente vendiera, era un tema árido, al que la gente le costaba acercarse, urbanismo lo veían muy ligado a normativas, a procedimiento, a cuestiones muy difíciles de comprender muchas veces, salvo para el vecino que estaba afectado por un proyecto urbanístico, que lo entendía perfectamente. Hemos visto durante estos años que los barrios afectados por las políticas urbanísticas, el Cabildo de Arriba o, más recientemente, el Pilón, sus vecinos saben más de la normativa urbanística, de planeamiento, de las ciudades, de normas, de leyes locales, autonómicas o estatales, más que en las universidades, porque son los que sufren el problema quienes tienen el conflicto. Y la sucesión de noticias relacionadas con conflictos urbanísticos nos llevó a plantearnos si Santander tenía un problema con el asunto. Entonces, lo que hicimos fue ir recabando testimonios de los vecinos, es lo que tenemos hecho, este libro va a hablar de problemas urbanísticos en Tetuán, problemas urbanísticos en el Cabildo de Arriba, en el Prado San Roque, en el Pilón, en Mendicoague, bueno, tenía relación, el aparcamiento de Mendicoague era un tema urbanístico también, o de especulación sobre ordenación, en ese caso, del tráfico, y la zona norte de la ciudad, los barrios de Cueto, Monte San Román, de los que hablará Santi con muchísima más propiedad, pero donde ha habido conflicto también, porque la senda costera era el primer paso del gran proyecto de ciudad que había ideado el ayuntamiento. Una expansión agotando todo el suelo, construyendo mucha vivienda de uso residencial, pero de segunda residencia pensado más bien para el turismo, un crecimiento poblacional que no estaba justificado, de hasta 90.000 habitantes para el año 2024, lo cual es una contradicción con la dinámica en Santander poblacional, que pierde 25.000 habitantes en las últimas dos décadas. Por lo tanto, ¿qué se pretendía? Pues seguramente se pretendía, lo hemos comentado muchas veces, hacer una especie de Noja a lo bestia, si alguno de vosotros conocéis Noja, y lo conocéis en invierno, es una población fantasma, prácticamente, con todas las persianas echadas abajo, sin apenas servicios para los habitantes, y muy frío, es gélido, prácticamente, ¿no? Es un poco el modelo de ciudad pensado, bien para segundas residencias, o para turistas, o para alquiler de viviendas, Airbnb, que ahora está tan de moda y que tiene mucho que ver con el proceso de la gentrificación, también, por ejemplo, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, donde está haciéndose con bloques prácticamente por completo, de manera que hace un importante negocio, pero quitándole la personalidad a los barrios, ¿no? Que es un poco lo que trata la gentrificación. De manera que llegamos a la conclusión de que el urbanismo era conflicto y que, por lo tanto, periodísticamente era interesante, o políticamente, incluso, periodísticamente y políticamente, esa situación de conflicto que se generaba entre el interés económico o especulativo de algunas empresas concretas por hacerse con una serie de terrenos, levantar unas viviendas y venderlas y hacer negocio, frente al interés de los vecinos o de los comerciantes de algunos barrios, por permanecer, tienen la casa pagada, viven en una zona bastante céntrica, en el pilón de arriba, por ejemplo, y su vida estaba bien hasta que llegaron desde unos desbachos y empezaron a delimitar y por aquí pasa un vial, como le pasó a Amparo Pérez, y aquí se van a levantar ocho pisos y se van a hacer viviendas de nueva construcción y con pistas a la bahía de Santander. Aparcando para venir aquí he pasado por el regimiento, hay que darse un paseo por allí para entender cómo los procesos urbanos funcionan. Recuerdo hace, hará diez años o así, incluso algo más, cuando se hizo el funicular del río de la pila. Los problemas que reportaban los vecinos eran de suciedades, ratas, falta de limpieza, no llegaban los servicios y se quejaban, se quejaban permanentemente. Nos hablaban también de otro problema, de peticiones al ayuntamiento de licencias para hacer obras menores, para arreglar sus casas que podían tener deterioros porque tenían años ya. La intención de los propietarios era arreglar, el ayuntamiento lo bloqueaba, no daban esos permisos hasta que la sucesión de noticias era la siguiente, llegaba un momento en que se declaraba la ruina y tenían que afrontar el derribo. Eso va generando una serie de solares o de espacios libres en una zona que prácticamente era, voy a exagerar un poco, pero fabélica, parecido a Río de Janeiro, las favelas en lo alto y las zonas más nobles más cerca de la playa, en Santander, y lo que se produce es un proceso inverso. Se mejoran las infraestructuras, se mejoran los accesos, en el río de la pila es el funicular, pero también hay escaleras mecánicas y lo estamos viendo en toda la ciudad. Escaleras mecánicas, ahora proyectos de escaleras mecánicas en todas partes para las dos laderas de General Dávila. Y eso lo que hace es hacer un barrio más accesible, pero también más apetecible para la iniciativa económica. Por lo tanto, se produce una situación de injusticia. Los vecinos que han estado durante mucho tiempo ocupando esos barrios y sufriendo las malas condiciones, se ven amenazados por la entrada del capital, del poder económico que pretende hacerse con esos edificios, con bloques enteros de edificios o con parcelas, con solares para construir nuevos y para sustituir un poco el tejido social. Y en Prado-San Roque hay un movimiento de vecinos que se resisten a que eso pase. En El Pilón hay otro movimiento de vecinos que se resiste a que eso pase. Y hay hasta 90 actuaciones en el Plan General de Santander de 2012, anulado en los tribunales, pero que ahora los partidos políticos que suman mayorías pretenden, de alguna manera, parchear con unas normas urbanísticas transitorias para dar validez a la mayor parte de las cosas que se querían hacer en ese Plan General y que fueron anuladas en el Plan General. 90 actuaciones en la ladera sur y norte de General Dávila que posiblemente puedan ser reproducciones de los conflictos con los vecinos. Nosotros en el libro planteamos que Santander es muy inquietante, pero vivimos en la ciudad franquista. Esto no es una cosa que nos explique en el colegio, es un relato que nos ha llegado a algunos vecinos y a otros no. A mí me llegó por mi padre, que está aquí, y que es profesor de Geografía e Historia en la Reserva y que, tanto a sus alumnos como a todas las visitas cuando las teníamos aquí en Santander, cuando enseñábamos con orgullo nuestra ciudad como buenos santanderinos, pues incluía en el relato eso de Santander no era así hace medio siglo. Santander se quemó, se destruyó todo el centro de la ciudad, una pérdida patrimonial sin comparación en España, una lástima, una pena, no tenemos apenas casco viejo como se vive en otras ciudades, seguramente, y esa no fue la mayor catástrofe, y lo apuntan los expertos urbanistas, que la mayor catástrofe fue el mayor proceso de segregación del siglo XX, seguramente, comparable a otras ciudades del mundo, a partir de otras catástrofes, y sin duda la mayor catástrofe de ese estilo, de ese tipo, en España en el siglo XX. Se quema todo el centro de la ciudad, desde la calle Cádiz, y Zabildo de arriba, descendiendo hacia la Puebla Vieja, vamos a ver, todo lo que era lo que es Calvo Sotelo, la ribera, y avanza luego, prácticamente, en la calle San José se ve bastante muy bien hasta donde llega, porque ahí se ve por la tipología de las casas, donde está la calle del medio, o la calle de la Raval, eso no se quema, pero al otro lado, y todo lo que viene después, la plaza Porticada, los ejes comerciales, Juan de Herrera y San Francisco, hasta el ayuntamiento, todo eso se diseña sobre un plano y se hace una operación de desmonte del... ¿cómo se llamaba? El cerro de Somorrostro, perdona. Se hace un desmonte que directamente es cambiar la orografía de la ciudad, donde estaba la Puebla Vieja, el cabildo de arriba, ahí se aprecia que hay un... si vais por la calle de la segunda, se aprecia que hay un talud y eso fue que entraron con la piqueta ¿para qué? Para tener más metros cuadrados que reordenar y que sobre un plano repartir, al final, un nuevo parcelario que se hizo deprisa y corriendo y que benefició a las nuevas élites del franquismo. en un momento además donde los que eran propietarios poco tenían que protestar en el año 41 porque era un momento de ajustes de cuentas todavía en España y en Santander también donde además había tardado más de lo esperado en prosperar el golpe del 36 aquí hasta el 37 no entraron las tropas italianas y por lo tanto fascistas y entonces desde entonces desde ese punto desde el año 37 y desde esa planificación del nuevo Santander algo que hemos escuchado a los políticos que gobiernan en la ciudad muy recientemente para justificar algunos proyectos urbanísticos que es el nuevo Santander que aspira a ser un emblema del franquismo de su propaganda incluso como ese ave fénix que resurge de las cenizas esa ciudad que fue incendiada pero esa superación y ese poder central que iba a conseguir con las ayudas y con la solidaridad de todos los españoles levantaron una nueva ciudad que además iba a ser bueno la envidia de toda España comparable al barrio Salamanca y por ahí también hay una sustitución comercial donde había comercios tradicionales aparecen otros comercios más ligados al lujo a joyerías que todos tenemos en mente también en ese eje central de Santander y poco a poco porque se tardó mucho en hacer pero poco a poco se reconstruye una ciudad a imagen y semejanza del régimen con todo el poder concentrado en la plaza porticada o los poderes estaba la delegación o están todavía la delegación de Hacienda la delegación de Defensa el poder económico la Caja Cantabria la sede de Caja Cantabria que en algún momento se pensó que fuera sede del ayuntamiento también los poderes concentrados en la plaza porticada eso era la cabeza del régimen en frente a la catedral el único edificio junto a la iglesia de la compañía que se reconstruye o que se rehabilita después del incendio lo cual habla de una decisión fundamental en urbanismo renovar o rehabilitar y lo que se decidió en Santander fue renovar sustituir cerrar con una fase histórica y abrir una nueva etapa muy marcada por la ideología del poder dominante entonces de absoluto y dictatorial y en frente de como digo de los poderes de la plaza porticada el alma del régimen la catedral unida con la iglesia de la compañía por lo que era la calle del puente que ya se había empezado a desmontar había un proceso urbano ya lo contamos en el libro previo al incendio y previo a la guerra el último alcalde republicano se le conoció como el alcalde Piqueta en Santander porque había iniciado un vaciamiento de esos bloques de viviendas que convertían a la ribera en unas calles estrechas típicas de casco viejo y quería ganar amplitud en consonancia con las teorías urbanísticas de la época hacer avenidas un poco más grandes había un proceso urbanístico en marcha que se aceleró y lo que pasó es que en muy poco tiempo en la práctica se expulsó a 10.000 santanderinos de toda la vida el santanderino de toda la vida aquí el STV ha habido un cambio de significado con el STV se ha convertido el STV en una especie de élite burguesa y formada el santanderino de toda la vida las clases populares de Santander es ese otro santanderino más auténtico seguramente de zonas o de tradición más periférica el de Cazoña el de la Bericia el de Cueto el de Monte el de San Román el de Tetuán el de Campo Giro que es donde he crecido yo y donde había también unas casas que se que se hicieron para precisamente albergar a algunos afectados por el incendio y seguramente ese santanderino de toda la vida es heredero de esos 10.000 expulsados que son los protagonistas del libro y de la investigación y la transición o lo que queremos trasladar con la investigación porque es un proyecto de investigación es que las mismas decisiones que se tomaron muy parecidas en el año 41 bajo una dictadura que fue reordenar la ciudad para repartirla en base a determinados intereses económicos sigue sucediendo y que el plan general del año 2012 no lo hicieron los vecinos de los barrios no se hizo con participación no se hizo ni siquiera con las organizaciones profesionales que tratan día a día el urbanismo no se hizo con el colegio de arquitectos ni se hizo con el colegio de ingenieros ni con el colegio de geógrafos se hizo en los despachos de determinadas constructoras y en los despachos de determinados concejales y a partir de ahí pues lo que trazamos es que hay muchas transiciones pendientes en España es un país que ha vivido mucho de un modelo muy basado en el ladrillo muy basado en las relaciones económicas y políticas económicas y políticas que surgen a partir de ese negocio rápido y fácil de la construcción y que seguramente en Santander donde además no ha habido un cambio político significativo desde el año 37 pues tengamos que hablar de más transiciones a partir de la transición urbanística pendiente es un poco lo que lo que abordamos en el libro que todavía nos queda bastante sobre todo en la parte de la investigación porque hay que leerse todos en general que son tomos y tomos de información y a partir de ahí ya redactar pues eso eso es lo que puedo contar esto dijo ahora actual bueno buenas tardes a todas yo soy Santiago soy un vecino de Cueto lo primero daros las gracias porque no es la primera vez que las gildas nos invitan para nosotros que estamos reiniciando la vida social en el barrio es una oportunidad de aprender con la experiencia que tenéis y digo esto porque ha habido un momento en que en el barrio y perdón lo digo con rindindín porque hay algún vecino de Cueto Cueto no es un barrio y hay que empezar a hablar Cueto es un pueblo y entonces con esa con esa configuración porque si no luego me lo recriminan cuando lo digo y cuando hablo alguna vez con Guille como esta semana pasada y me refiero a Cueto como barrio luego algún vecino me corrige que tengo que reeducar mi lenguaje para hablar como pueblo y entonces para entender qué es Cueto hay que retroceder al origen al origen de Santander los pueblos de Cueto Monti San Román y a Castillo son las huertas de Santander donde se produce verduras patatas hay vacas se produce leche y la gente que vive en esos núcleos de población tiene una vida mixta en muchos de los casos algunos no tienen una vida rural o semi-rural pueden trabajar en la construcción o pueden trabajar también en el campo y trasladar esos productos a Santander para su consumo estamos hablando de igual 100-200 años desde que existe geográficamente la ciudad entonces ese es el concepto el primer concepto que crea una identidad que otra gente no puede entender la identidad del pueblo evidentemente las ciudades evolucionan y hoy todo el mundo habla de el puerto Monti San Román y Peña Castillo no como pueblo sino como barrios porque realmente no tienen ninguna configuración orgánica que diga que son otra cosa no disponen de un alcalde aunque no hace mucho tiempo tenían alcaldes pedáneos esas poblaciones y entonces esa estructura se desintegró y la ciudad la ha ido absorbiendo la forma de evolucionar que han tenido todas estas zonas ha sido desde siempre para los que vivimos allí muy de colaboración de hecho han evolucionado han evolucionado con el trabajo de todos y de todas con ejemplos muy claros o sea si no había luz pues los vecinos protestaban para que hubiese si no había agua los vecinos hacían la janja para meter el agua si no se podía bajar al centro porque solo había un autobús una camioneta en la que iban las lechugas arriba colocadas en una cesta pues los vecinos se plantan y fuerzan a que haya una red de transporte más reglada más accesible si acudir al médico era bajar al centro de Santander a la calle Isabel II los vecinos construyen su propio centro su propio centro su consultorio médico y construyen su propio edificio con sus aportaciones con las aportaciones de ningún organismo oficial luego ya se le ceden el uso a la estructura sanitaria y dota a esa parte de la población de un servicio que no tenían todo eso nace en momentos determinados puntuales dentro de la vida del pueblo de Cueto de esa colaboración vecinal en el tiempo se han producido muchos hechos más y ha habido muchas cosas más en educación evidentemente la gente va evolucionando social culturalmente y va necesitando que 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 sus hijos sus jóvenes tengan la formación necesaria para para un futuro mejor entonces hay elementos que aún perviven de apuestas muy de futuro de los vecinos de Cueto en este caso que es el que más conozco los vecinos de Cueto fundan una realizan una fundación para traer la enseñanza superior al pueblo con un convenio con un convenio con el ministerio y hay una filial de bachiller no sé si conocéis Cueto cerquita del depósito de aguas eso es una fundación y actualmente todavía existe todavía se imparte otro tipo de educación hay talleres bueno formación profesional de primer grado creo que se llama ahora bueno hay aula de mayores se hacen también otras actividades de tal hay carpintería mecánica y la fundación sigue existiendo y encima en estos momentos con la presión el único positivo que ha traído la presión urbanística tiene un capital un capital económico y todos los años esa fundación aporta becas por ejemplo a los alumnos que deciden continuar sus estudios más allá de la formación obligatoria son cosas que ha dado el trabajo de equipo el trabajo cooperativo de equipo nosotros tenemos mucho de lo que ha contado Guillem la presión que hemos sufrido del desarrollo de la ciudad de esos terrenos que estaban al norte que eran duros y que solo servían para trabajar en un momento determinado alguien ve que tienen moneda tienen oro entonces alguien lo quiere hacer oro y lo va haciendo poco a poco si vemos hace 30 años y miramos a Valdenoja no es lo que es hoy hoy tenemos hasta un mercadona a la puerta de casa que ya ha llegado como la gran civilización pero hemos sacrificado muchas cosas eso ha incidido también en que te van ocupando territorio y bueno los vecinos lo sabemos bien hay gente que ha hecho dinero y ha cambiado su porvenir con esa presión y es lo que también te han vendido pero llega un momento en que también te das cuenta que te están desplazando cuando todas esas presiones y esas comisiones de valores que dictaminan que tu valor catastral ya no vale X y no vale X por 800 pues esa presión te está diciendo que vas a tener que pagar por todo lo que tienes que era todo lo que tenías antes y que vale lo mismo que valía antes pero que en un futuro X valdrá mucho más y entonces bueno eso te asusta y tal entonces bueno todas estas situaciones se aceleran en un momento determinado en la que estamos muchos vecinos del barrio y no solamente perdón del pueblo estamos metidos muchos vecinos que fue la la senda costera sobre todo el espacio aún por desarrollar el que se puede desarrollar y el que no en cuanto hay una gran presión urbanística había el Ayuntamiento de Santander dentro de su plan general tenía el desarrollo del parque litoral norte por ejemplo que son todas las huertas que se cultivaban que bueno pues ahora evidentemente la situación de vida ha cambiado ya no es necesario no no es necesario no es que no harías nada cultivando esas huertas no tendrían tanto valor productivo por la situación en la que están y las condiciones incluso meteorológicas las huertas son ya prácticamente autoconsumo las que las que se mantienen pero no hay apenas unas explotaciones verdaderas igual hay hay dos personas y entonces bueno pues todos esos espacios verdes están en una situación muy especial están protegidos por el plan de ordenación del litoral que se aprobó en 2010 y entonces ellos no tienen una posibilidad de entrar en un modelo especulativo directo o sea no se puede construir en ellos tiene una la ley les protege y se pueden hacer ciertas acciones dentro de ellos y en el ayuntamiento de Santander lo que desarrolla es esa acción es que es el parque litoral norte en el que la gran ambición es construir un campo un supercampo de golf estamos hablando de un espacio ese verde que sería un tercio casi de la ciudad de Santander en volumen entonces bueno el objetivo es ese y bueno piensas para qué piensas para porque la raya que divide la zona protegida de la zona rural es el gran tesoro desarrollar la zona rural la zona que en estos momentos está habitada por pequeñas casas por pequeñas casas mixtas que algunas aún conservan parte de la estructura de la cuadra y del pajar y todo esto no tienen cabida entonces bueno el plan general desarrolla todos esos espacios de urbanización y con el caramelo de que un día más allá pues va a haber otro tipo de instalaciones que le va a dar sentido y le va a dar valor porque bueno todos entienden y ya nos lo han dicho durante el año pasado más de una vez que nuestros terrenos del norte no valen nada y bueno no valen nada valen mucho para nuestros corazones porque realmente tú das valor a una cosa una propiedad cuando la has vivido y la has sufrido y la gente que ha cultivado la tierra y ha sacado sus patatas y ha sudado y ha trabajado pues realmente ese es el valor que tiene y a nadie le pueden decir que su tierra no vale nada porque ha dado de comer a tres generaciones o cuatro dependen cuando hayan llegado en Cuetos también se ha dado la situación de expulsados porque con el incendio se trasladó mucha gente a barracones en Cueto existía el hipódromo real y en las caballerizas acogieron a todas las personas que tuvieron que ser desplazadas por el tiempo se construyeron viviendas sociales hay tres conjuntos de viviendas sociales del régimen construcciones de falange digamos pequeñas viviendas de 45, 50, 60 metros para una familia numerosa con una construcción austera y tal y que bueno pues ladrillo calabista son las que se divisan nada más entrar en digamos en la avenida principal de Cueto y entonces bueno ahí cambia también se aumenta el tipo de persona que llega a la ciudad que llega al pueblo de Cueto que ya era vario quinto porque bueno mis abuelos vinieron a trabajar a Santander de Carrion de los Condes ¿no? o sea bueno tú eres de Cueto toda la vida mis abuelos sí vinieron de Carrion pero vinieron a trabajar y seguramente mucha gente más vino a a trabajar a una ciudad y encontró cobijo en un sector concreto de la ciudad claro cuando vinieron encontraron sitio en la parte de la ciudad que se estaba se estaba especulando con ella ¿no? y tuvieron que subir subir a la parte más dura que no quería nadie más más al norte ¿no? ¿qué sucede hoy? no sé si me enrollo ¿qué sucede hoy? bueno durante tiempo la asociación de vecinos por ejemplo a la que bueno pues desde hace escasamente unos días formo parte con otro grupo de vecinos y mucha más gente que estoy seguro que se va a animar a colaborar con nosotros tiraba del pueblo para mejorar la calidad de vida y los servicios y la demanda social y la demanda cultural del barrio ¿no? pero la comodidad y toda esa modernidad que nos invadía desde desde el sur de la ciudad nos hizo ser esternos cómodos y relajarnos ¿no? y perdimos un poco el hábito de trabajar y de colaborar ¿no? entonces no te das cuenta pero poco a poco vas perdiendo y te van robando esa identidad ¿no? ya si hay una actividad cultural no se hace en el local que tú construiste para que existiese que es propiedad de los vecinos sino si nos lo han llevado a un centro cívico que no tienen ninguna identidad con lo que la gente del pueblo está demandando ¿no? y entonces bueno son pequeños detalles que te hacen ver que estás perdiendo cosas ¿no? esto no es de hace dos años que explota un tema que salpica mucho a la gente y le se siente muy agredida como fue la senda costera esto ya se estaba viendo desde hacía mucho más tiempo pero es muy difícil volver a dar el paso y decir tenemos que hacer esto nuestro porque claro no es que lo haga uno lo tenemos que hacer todos ¿no? pero ya con el tema de la senda costera ya realmente nos sentimos agredidos han tocado lo nuestro ¿no? y han tocado lo nuestro de la manera que no nos gusta que lo tocase porque tenemos un o que ha cambiado también mucho la la conciencia ¿no? el sentimiento de territorio es nuestro ¿no? y queremos que lo respeten ¿no? eso nos ha dado pie para recuperar un poco el llamémosle conflicto vecinal porque de los conflictos salen ideas y salen aportaciones de mucha gente ¿no? y entonces bueno pues ese es el momento que nos planteamos que tenemos que llegar no a abordar y a saltar nada porque porque no tenemos una conciencia yo que sé anarquista reivindicativa no sé incendiaria ¿no? no sé si me he encontrado las palabras adecuadas ¿no? simplemente queremos defender lo nuestro y queremos que todo evolucione y queremos que seguramente yo quiero que mis hijas tengan una una oferta cerca de su casa y que se sientan integradas en el medio para que en el futuro ellas puedan desarrollar esa misma labor y en estos momentos no 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 se daba ¿no? entonces bueno pues hemos planteado un ambicioso equipo que quiere recuperar este este sentimiento colectivo de pueblo quiere buscar la conexión otra vez de los de los vecinos y quiere también que si en el futuro alguien decide cambiar nuestro nuestro destino que nosotros seamos los primeros que marquemos la pauta hacia donde queremos ir ¿no? y entonces para eso hay que trabajar y para eso hay que tejer que lo habéis dicho antes caminos y redes no solamente de conexión de vecinos sino de redes culturales redes sociales redes de servicios ¿no? y entonces bueno en esta en esta tarea estamos y esto es cueto y no no sé y es un pueblo bueno pues yo soy Isabel y vamos a hablar un poco de la zona de polio también hay que ver un poco polio cuando Quima que es de donde vengo empezó a existir estamos hablando de hace 30 años 30 años polio era un barrio extra radio con gente venida inmigrante particularmente de la zona de Castilla y León eso que venían bueno pues de los pueblos de las zonas adyacentes a venir a trabajar entonces ahí había una asociación de vecinos y una parroquia que eran muy muy activas y junto a ellas alrededor de las dos de los dos ejes pues se formó una una asociación que es asociación cultural de desarrollo comunitario que lo que quería en principio es bueno pues tejer actividades culturales y de educativas para la gente en aquel momento que había gente chavales fundamentalmente de fracaso escolar de bueno problemas de droga me imagino bueno todas estas cosas entonces empezaron unos talleres para que ellos pudieran bueno pues tener un oficio educar demás después de los talleres también se vio que había otro grupo de gente que era sus madres fundamentalmente las madres que estaban un poco descolgadas pues de de todo porque claro ellas en aquel hablamos de hace 30 años la mayoría de las personas de las mujeres no trabajaban lo que indicaba que estaban totalmente desconectadas de todo no habían perdido las amistades habían perdido bueno pues todas las inquietudes que podían tener demás estaban cuidando a su familia mientras que los hombres pues tenían su trabajo tenían sus amistades sus bares etcétera etcétera entonces lo que se empezó a trabajar es un poco talleres con con las madres con la gente bueno que en algún momento ya los chavales eran mayores se podían dedicar más un poco menos a su cuidado y demás y uno empezaron por los talleres bueno pues de costura de salud etcétera etcétera se empezó a unas actividades y de ahí pues hemos ido poco a poco creciendo y creciendo y formando un centro cultural donde es un medio para que sea ese centro es un centro un lugar de encuentro un lugar de encuentro de personas pues que tienen necesidad de estar con otras personas de inquietudes culturales y demás o un sitio donde puedes participar y colaborar porque es un centro de todos ese el centro cultural se gestiona y lo gestionan las mismas personas que participan lo cual es muy importante porque ahí no viene dado a ver que se va a dar esto y esto sino depende de la demanda que exista son las actividades que se hacen y así hemos ido creciendo poco a poco pues hoy hay una matrícula más o menos de 250 a 300 personas hay talleres pues de todas clases hay seminarios se ha dado en su momento el gradado escolar ha habido momentos donde también hemos preparado para hacer las FPs de auxiliar de clínica de servicios sociales de demás y y ahí andamos o sea un poco más ahí trabajamos sobre todo con personal voluntario hay 45 personas voluntarias las actividades son gratuitas y nos mantenemos el local es alquilado y tal entonces nos mantenemos un poco con subvenciones o convenios demás que cada vez son menos cada vez vamos nos van nos van quitando y entonces bueno pues antes ahora se paga una pequeña matrícula y hay unos bonos solidarios al mes que son son voluntarios y cada uno coge los que quiere cuando quiere y como puede hay actividades también tenemos actividades culturales comunes no solamente que haya unos talleres que se van a una hora determinada un día determinado sino que hay actividades culturales donde todas las personas podemos participar y bueno pues hay charlas yo que sé de cualquier tipo que haya pues no sé pues sobre la mujer en un momento determinado sobre la ley de no sé que que también interesa bueno pues determinadas hay hay visitas culturales hace poco hemos estado en la biblioteca en algún museo o sea actividades generales para y y bueno y eso es un poco nuestra idea es eso o sea crear un sitio donde la gente se encuentre charle hable se se interpele ciertas cosas se le pueda ofrecer bueno pues alternativas a lo que se ve por ahí oyen por ahí que se puedan discutir que puedas buscar tu propia opinión que no te la venga andada y y demás así es la idea ahora después de haber escuchado los diferentes testimonios y desde la evolución histórica hacia dos experiencias concretas de varios pues ver un poco de pueblo y barrio ver un poco ¿no? hacia donde vamos ¿no? este proceso de que forma estamos nosotros colaborando colaborando para que crezca o no crezca como nos posicionamos bueno pues crear así ¿no? si alguien tiene alguna pregunta alguna cuestión alguna duda pues ir aquí entre todos y todas pues construyendo porque había una frase por ahí que cogimos de un artículo que tenía que a veces cuando se empieza a hablar de las cosas las cosas empiezan a cambiar entonces pues hablando de las cosas pues si entre todos y todas podemos porque bueno tiene su cosita el AIRBNBS que decía Guille pues a ver cómo participamos ¿no? cuando lo acostumeamos por ahí ¿no? pues un poquito lanzar ahí cositas para el coste el comentario sé que has hecho y sí que me gustaría porque yo aquí no hay BNB mejoras de dejar aquí sí claro claro es que pero tú piensas que es algo para vosotros eso es pues que alquilas a alguien que tiene una casa que alquilas su casa que tiene esa pues el comentario que has dicho de que compran un poco es de edificio te has dejado un poco ahí yo hasta hace poco vivía en la zona de Puerto Chico alquiler y me he vuelto al barrio de toda la vida donde he crecido pero en los últimos tiempos si veía cualquier día de la semana cada vez más gente con maletas y eso es es un turista de estancia corta claramente se está está pasando y se está pasando seguramente de forma natural desde una lógica económica quiero decir eso no es algo que esté planificado desde un despacho aquí cercano a nosotros no es algo local es algo global pasa igual en Santander que en Nápoles o en Londres o en Madrid o en la Bapies eso en el norte se ve en la zona norte se ve toda la expansión Valdenoja digamos entendido por Valdenoja todo que haya muchas partes hay mucha segunda residencia entonces lo notas también porque servicios hay muy pocos y la gente no los demanda cuando una ciudad o un núcleo se hace muy muy valitable pues demanda que haya servicios de todo tipo y no les hay y los pocos que hay pueden tener uso ocasionalmente pero no a diario y eso te demuestra que hay mucha gente que no vive allí porque no lo demanda habían pedido la palabra por ahí sí pues yo quería hablar ¿cómo te llamas? Santiago Santiago a ver has dicho que estás ahora en la asociación de vecinos de Cueto yo ¿ha habido un cambio de asociación de vecinos en Cueto ahora? sí ha habido elecciones yo pienso no sé si estoy equivocada que la asociación de vecinos que había antes en Cueto igual tampoco luchaba mucho por los intereses de Cueto era un proyecto digamos diferente estoy muy acertada yo digamos que se abre una nueva oportunidad y que la gente que ha estado durante 15 años en la asociación de vecinos de Cueto tenía un modelo diferente llamémoslo así entonces ese modelo diferente ha llevado a perder muchas cosas del modelo de barrio al uso de contar con el barrio de contar su opinión en estos 15 años han pasado muchas cosas lo más corto que ha pasado es un plan general que ha especulado por el suelo de todo el barrio y prácticamente no ha habido comunicación en los últimos dos años eso sea esa falta de comunicación de contar lo que está pasando al barrio desde un colectivo que en otro momento de la historia nace para unir a todos pues no se da no se da porque bueno tengo que hacer una crítica no solamente a la de Cueto sino a todo el asocianismo de Santander está súper vigilado y súper controlado las asociaciones tienen que ser digamos puras o lo más puras posibles y libres más allá de ideologías y conflictos políticos pero hay siempre hay una presión de todos los políticos por controlar la opinión de todas las personas que han podido resolver los barrios llevándolos hacia su modelo en Cueto yo no oculto que ha pasado eso estaba muy marcada políticamente ideológicamente y bueno en algún otro sitio puede ser controlada por otro grupo diferente yo creo que tiene que ser diversa y representada a todos los vecinos y evidentemente para que eso suceda tiene que respetar las ideologías de todo el mundo y con ese espíritu salimos el otro día nos han recriminado en la asamblea que en nuestra lista había uno un militante del PP y yo me agrada que esté que yo no lo sé también hay uno del PSOE de Carnet pero bueno a mí no me genera ningún conflicto esté quien esté pues a mí me hace mucha ilusión que haya gente nueva que esté entrando en las asociaciones de vecinos porque me parece que es una herramienta muy potente que la gente que no tiene ningún interés político hemos ido dejando en manos de gente que al final está manipulada y tienen otros intereses y si la gente como vosotros como nosotros empezamos a hacernos con esas herramientas pues creo que puede ser una manera de empezar a cambiar las cosas en mi caso con más gente que hay vecinos que hay algunos vecinos hemos sido socios siempre o sea yo quizá de los que estamos aquí soy el que el que hace menos tiempo que vivo en Cueto o sea que mi familia era de allí mi madre mis abuelos pero bueno yo vivía en el centro de Santander pero bueno ahora vivo residuo en Cueto y para mi siempre era como si hubiese nacido allí siempre me he sentido identificado con los problemas del pueblo identificado de tal manera y colaborando no solamente yo incluso mis padres aún sin vivir allí o sea siempre intentabas el desarrollo de un núcleo como Cueto que es lo que he querido transmitir ha evolucionado por la combinación de que todos los vecinos querían que evolucionase también por otros efectos que en una época se dieron como las iglesias y las parroquias muy colaboradoras y pongo ejemplos Barrio Pesquero Barrio San Francisco y Cueto estaban tres párrocos con un perfil muy muy especial de comprometerse mucho con el pueblo y dotarle de aquello que carecía nivel educativo nivel social nivel cultural juventud y eso bueno pues en un momento determinado la evolución de la ciudad te ha absorbido y también la comodidad de nosotros pues nos ha hecho retrotraernos y dejarlos en manos de otra gente que tenía otros propósitos así lo veo me gustaría saber cómo veníais ya ahora hace casi 10 años comenzó la crisis y como que la última vez nos pilló la cosa bastante con el fe cambiado y la respuesta y el sufrimiento fue simplemente individual pues quería saber cómo veníais si ahora volváis a ver otra crisis ya pues el financiero o yo creo que más bien vendrá por el tema ambiental o esta sea el energético de recursos etc si creéis que estaría la cosa en vuestros barrios y pueblos como para que esta vez sí que pudiera haber una respuesta colectiva en vez de que fuera el sufrimiento por casa yo creo que hay que trabajarla yo antes he dicho que estoy aprendiendo ahora mismo el haber estado desenganchado bastantes años del sistema asociativo te hace haberte perdido muchas cosas y también sucede a mí me preocupa mucho la gente mucho más joven que yo que yo ya no soy tan joven que no ha tenido esa oportunidad de vivir ese espacio de colaboración y entonces si conseguimos me ha gustado la palabra tejer entre todos compromiso social sí que podremos dar respuesta a problemas que puedan surgir en un futuro y que van a surgir evidentemente yo lo que sí veo es que parece que en Santander y en concreto con el tema urbanístico se han conectado algunas causas entre distintos movimientos de vecinos y de alguna manera los vecinos de Tetuán han entendido que lo que les pasaba a ellos después del incendio se parecía también al deterioro por otras causas de los vecinos del Cabildo de Arriba o del barrio del Cabildo de Arriba y lo que han sufrido allí los vecinos y que los del barrio pesquero también que llevan reclamando muchas inversiones para la rehabilitación de sus viviendas o los del Prado San Roque que tienen un plan alternativo al que ha puesto sobre la mesa el ayuntamiento o los del pilón todos creo que han visto de alguna manera que se han conectado por un tema sus causas porque movilización vecinal para ser justos no ha empezado ahora en el Cabildo de Arriba hace mucho en Tetuán hace ya bastante en Mendicuague va a hacer una década que se empezó con los planes para un aparcamiento que no habían pedido los vecinos y que con un modelo que además los vecinos advertían que era un fracaso seguro y que finalmente es un parque bueno es un monumento al despilfarro y al abandono porque es un parking donde se han vendido cinco plazas seguramente de los tres cuatro dirigentes vecinales en los que se apoyó el ayuntamiento en su día para poder justificar que iban a hacer eso que iban a adjudicarle una obra a una constructora etcétera etcétera un proyecto electoralista en el parque de la marga y sin participación entonces se están juntando varias cosas más demandas de participación y más vecinos con esa sensación de que las decisiones no se no que hemos perdido un poco la capacidad de influir o de decidir y que hay que agruparse ya sea desde la asociación de vecinos de siempre del barrio o desde otro tipo de organizaciones plataformas esa famosa plataformitis que se ha hecho famosa en Santander y que poco a poco a base de tejer se van encontrando de alguna manera yo sí que creo que hay un poco más que al principio de la crisis de conciencia de movimiento crítico y de y de conexión de causas entre entre barrios que podían sentir que su problema era único y aislado y que ahora ven que bueno que había una cuestión más ven un poco más de visión del conjunto sí yo no tengo ningún otro ya de morar para hablar en este sitio porque con respecto a toda la gente de los barrios de Santander y me acabo de estar en este barrio hace 15 minutos por llamar para alguna unidad pero lo que yo sí que he visto tanto aquí como en tu barrio donde he venido ha sido de Zana que hace también una expansión a nivel de construcción de Chavez de Chavez a los dos y demás lo que creo es lo que falta es una conciencia personal de barrio y de y de tienda pequeña y dice que a mí no me extraña que en Cueto haya un corona porque cuando el espíritu que creo que ha habido es que nos sentimos orgullosos de pertenecer al club de tenis pues entonces si la sensación es que somos importantes porque tenemos un carnet de club de tenis desde esa filosofía personal no hay posibilidad de crear un grupo de barrio y la cuestión del barrio se ha se ha destruido porque hemos ido abandonando el comprar en los lugares pequeños en la tiendita del señor Ramón que tenía la tienda de vejeo del comidam o de lo que sea esos espacios los han ido ocupando los chinos y desde nosotros vamos al cine a Pina Castillo y a comprar al corte inglés y al Carrefour y además eso se sostiene que la familia después en vez de estar en el barrio jugando en el barrio que hubiese en el bar del barrio pues van a la piscina de las bolas los niños en la piscina de las bolas las madres comprando no sé dónde y los padres haciendo no sé qué en albacotes y entonces desde esa filosofía a mí me parece que desde luego que no hay que perder esa filosofía es difícil como retomar otra vez ese sentido de pertenencia a la tierra que da igual que sea la tierra donde pisan las vacas que sea el barrio que esté asfaltado o mal asfaltado o mal cuadriculado o mal ideado arquitectónicamente hablan pero que creo que el sentido del barrio hay que recuperarlo desde que te sientas orgullosa de dónde estás y que no te sientas importante porque puedas ir a jugar al club de tenis o algo 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 pero de verdad que o sea que yo vivo aquí viviendo 15 minutos por lo cual que tampoco conozco también otra de las cosas que sí quiero decir es que si hay un problema del barrio pesquero y otro no sé dónde y otro en el piloto y otro en el piloto no hay una unidad o sea nadie nos hemos ido yo la primera no he ido al barrio pesquero a exigir no sé cuántos ni creo que igual los del barrio pesquero han venido al pilón para unirse ni los de pero estamos hablando de eso como estamos hablando de otras reivindicaciones que cuando echan a los trabajadores de no sé dónde los de TKGON no se suman cuando echan a los de TKGON otros trabajadores tampoco se suman que es el dividir en CEAS que eso les sale muy bien pero sale bien porque tampoco tenemos una conciencia de unión y decir bueno a mí mientras no me toque yo pasar algo mis aludias sobre esto mi socio Óscar hace una broma y es que nosotros cuando hemos bueno él sigue viviendo en Puerto Chico y él dice que él gentrifica Puerto Chico claro él no es de Puerto Chico él no es un pescador no es no es o sea entonces tampoco tampoco podemos frivolizar con él esto es una broma con el término gentrificación que es un tema muy grave entonces por llevar por llevar 15 minutos o 15 días o un mes en un barrio no sé es menos del barrio o sea desde el minuto uno y además el interés por por comprender la identidad de ese barrio o pueblo yo creo que eso es lo que lo que realmente hay que proteger o lo que los vecinos tenemos que luchar por proteger en mi caso acaban de abrir la remonta y la remonta es una finca militar que estaba cerrada durante mucho tiempo y hasta hace nada y la acaban de por fin abrir al público pero con un modelo que hay mucho debate vecinal sobre si eso es parte o no si se va a construir vivienda como se quiere construir unas moles de vivienda allí 1300 viviendas de protección oficial como único modelo que entienden nuestros políticos para pagar esos terrenos que son el Estado cuando se podría hacer de otras muchas maneras una cuestión de exigirles que cambien de prioridades porque parece que las únicas la única forma que tienen de gobernar es siempre igual haciendo pisos haciendo viviendas sacando plusvalías y generando beneficios para cierta gente y muchas pérdidas muy graves para todos los demás Santander es la ciudad que echó abajo el Teatro Pereda hablando de identidad y de símbolos Santander es la ciudad donde cada vez que hay un proyecto para renovar una plaza nos echamos a temblar porque dicen nos la van a cambiar Santander es la ciudad donde los jardines de Pereda se hicieron con las aportaciones de todos los vecinos de vecinos que bajaban del alta y que traían sus plantas y las jardineras y eso se hizo entre todos los vecinos y en la ciudad donde los jardines de Pereda son los jardines de Botín hoy entonces si no somos conscientes de que la identidad la protegemos nosotros y que la ciudad es la ciudad vivida la ciudad de las experiencias la ciudad donde los terrenos valen lo que nosotros digamos que vale no lo que diga la lógica del mercado inmobiliario el terreno donde se siguen cultivando tomates o lechugas en cueto da igual el precio que le pongas ese terreno no te lo vendo ¿no? porque es la identidad de nuestro pueblo o de nuestro barrio entonces ese sentimiento colectivo tiene que bueno yo si que creo que hay que protegerlo y que y que los espacios de debate y los encuentros entre vecinos si que ha pasado a partir de lo de Amparo Pérez sobre todo que hubo vecinos de algunos barrios que entendieron que el problema de Amparo era su problema y que estuvieron allí seguramente porque era era una anciana de 86 años y que seguramente llegó mucho más su caso pero hubo vecinos de otros barrios que estuvieron allí en aquella lucha para evitar que la expropiaran y bueno pues igual puede puede seguir avanzando se ha creado un movimiento que es Santander Consejo Abierto o Consejo Abierto Santander si pero digo mal y y ahí hay distintas distintos colectivos está la plataforma en defensa de la bahía hay algunas asociaciones de vecinos ya y bueno pues posiblemente sea pueda ser un punto de encuentro pero de nuevo es algo que sustituye a algo que o que confronta con algo que ya debería existir que hay una federación de asociaciones de vecinos pero claro como esos espacios los han copado los partidos políticos y a la vez los ciudadanos nos hemos ido alejando un poco y delegando todas esas decisiones ahora que hay un nuevo interés por la política y por y por retomar el control pues igual el proceso es inverso desde fuera y con organización y con diálogo entre vecinos hasta volver otra vez a las asociaciones de vecinos y de ahí a un movimiento vecinal que sea más no lo sé igual estamos en ese en ese proceso lo veremos sería estupendo que hubiera más gente aquí o sea más gente no es decir este tipo de cosas sucedieran más en este barrio y hacerle por ejemplo simbólicamente un boicot al centro botín o sea que nadie de la gente de Santander pisara al centro botín para empezar por ejemplo yo lo dije por verdad pues yo creo que tenías la misma casa no puedes hacer ni media ventana porque es que aquí no sé tienes que dejar no sé cuántasimos metros de distancia ni la ventana tiene que ir mirando a no sé dónde y tal y luego ya lo tiene botín y plantas con el punto medio de la psalada y tal y quién les dice que no botín y quién les dice que no botín y no pasa nada eso fue así tal cual y es que informativamente hemos lidiado con eso y algunos de estos movimientos presentaron denuncias en los tribunales y bueno pues yo remito si que ha habido muy bien un ciudadano tal no pero aquí es un ciudadano porque vengo aquí en los autobuses y gente vamos como yo sintiendo segurosísima de que van a tener un segundo Mordenheim aquí que falta la copula de piedra que ha estado ahí no solo se cae empiezan las sombras y se queda y no se podría haber caído encima de alguien pero los que hubieron decidido estamos esperando a que la vuelvan a oponer están en ello vale yo remito a la información que publicamos en su día sobre la sentencia que archivó la denuncia de la plataforma DEVA porque ridiculiza además a la justicia de este país de forma séptica explicando como el juez argumentó para archivar esa sentencia y es ridículo y se hicieron modificaciones urbanísticas que seguramente no se podían hacer y se hicieron porque detrás estaba la familia es otra característica de esta ciudad y la Junta de Obras del Puerto cediendo terreno de la Junta de Obras del Puerto para eso y el Ayuntamiento poniendo este loto que es dinero de todos nosotros que se ponga eso en la cita de Puente San Miguel y de la mano yo solamente solo un minuto a lo primero que dijo que tenía que haber más gente o tal yo perdón que vos no he explicado y has dicho que tenía que haber te he entendido te he entendido también que yo como no entiendo si es cierto que hemos estado mucho tiempo hemos abandonado durante un tiempo muy muy demasiado importante la participación social ya no en barrios o en pueblos en asociaciones de vecinos sino en cualquier otro colectivo y eso sí que hay que recuperarlo por eso cuando he empezado he dicho que estoy aprendiendo yo cuando vengo a estos sitios vuelvo a aprender aunque en su día también he estado y también he trabajado en asociaciones de vecinos pero tenemos que en estos encuentros lo que tiene que servir es para contagiar este empeño o sea tenemos que hacer de cadena transmisora para que broten esos conflictos también en otros núcleos en otros barrios en otros pueblos en otras asociaciones que no necesitan necesariamente tienen que ser colectivos vecinales pueden ser asociaciones culturales gente que tenga que opinar y que esté demandando lo que realmente necesita no lo que te está ofreciendo antes hablaba de que hay ahora en Santander la obsesión del centro cívico que está muy bien pero si el centro cívico es un sitio abierto donde puedo yo ir a interactuar con otra gente en un modelo que yo estoy demandando no en algo que en septiembre me tengo que apuntar y me entro en un sorteo para que me toque ir a pilates a yoga o a tai chi ¿no os pasó que nos dejaron entrar al porque había una clase de zumba o algo así? ¿no es? si, bueno si vos fuera la disculpa si vos fuera la disculpa es que cuando cuando surge la senda costera a lo que se refiere Guillem pues ese es el modelo un poco que seguíamos la asociación de vecinos los vecinos nos dirigimos a la asociación a la que pertenecíamos diciendo que habían empezado una obra en la senda costera que sí que habíamos pedido a los vecinos para que ordenasen esa parte del litoral pero que no la entendíamos no entendíamos en los inicios que habían llegado tres trailers y habían descargado cientos de toneladas de madera y no lo entendíamos ¿no? entonces y que había había máquinas una máquina perforadora de minera de gran tamaño allí y que no lo entendíamos entonces le encontramos la respuesta que es que había que esperar a haber terminada la obra pero 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 eso eso era un insulto ¿no? porque estábamos viendo lo que estaba sucediendo realmente nos estaban insultando ¿no? entonces nosotros la asociación en ese momento no hacía nada y entonces un reducido grupo de vecinos decidimos convocar nosotros a la gente ¿no? entonces solicitamos el local y entonces puse mal la hora cometí una falta de ortografía digamos en el horario y entonces me dijeron que sí luego que no luego que había zumba y había zumba y había una actividad dentro del local de la asociación que era de todos los vecinos y también bueno me la rechazaron por otro motivo porque iba a organizar un acto político porque todo lo que sea protestar en contra de se entiende como una subversión un acto político dirigido teledirigido por otros grupos ¿no? o justificar lo que hace el ayuntamiento no es política y entonces bueno la verdad la reunión la hicimos en el local de al lado que también es de los vecinos pero lo lo tiene alquilado el párroco tristemente también hay que decirlo para que los sobre todo señoras lo utilicen como centro de entretenimiento como hogar de encuentro ¿no? y entonces bueno el cura durante dos años nos ha ido dejando el local con la oposición de la asociación ahora los locales de Cueto están abiertos para todos los que queráis sin ningún tipo de problemas el que quiera contar algo y tenga que contar algo el que quiera transmitir algo en Cueto tiene unos locales abiertos para lo que quiera yo tuve la oportunidad de ver una historia de Cueto Antigua porque trabajo en Cueto en el geriátrico y ha habido gente de Cueto que me va a enseñar un libro precioso de autoridades de cómo fue el nacimiento de todo aquello el autor está en la esquina uno de ellos había aquí otra palabra abajo sigue en el turno si no se puede yo quería volver un poco al principio porque esto se ha titulado algo de la genificación y un poco también a lo que ha dicho Rosa como bezana y tú misma hoy nos has comentado tus bezanas la población mundial nunca ha estado en un momento como el actual es decir las ciudades han crecido de una manera que hoy hace que como nunca antes en la historia de la humanidad perdón la población sea urbana entonces la ciudad siempre ha crecido perjudicando al territorio más invadiato la broma de Oscar Allende yo ya se la he oído me parece muy bonita como broma que él gentrifica muerto chico pero bueno y los demás que hemos gentrificado cuando tú te has ido a bezana a vivir has sido consciente de gentrificar algo y me he ido de un barrio con solera a ver esta es una ciudad quiero decir a mí me parece que teníamos que empezar a poner acento más en cómo se hacen las cosas más que en algunas cosas ahora por ejemplo yo lo voy a hacer como alguien que quiere que no haya coca-cola si luego le hacen la foto con dos coca-colas o sea yo voy a ir al centro botín y lo digo aquí y no se me cae ningún anillo sobre todo porque no tengo no, yo voy a ir al centro botín no sé si el 23 de junio o el 28 pues yo voy a ir o sea que a mí el día que me veáis en el centro botín aquí no se me va a caer nada yo voy a ir ¿vale? entonces eso ya está ahí debería haber estado en otro sitio sí pero está ahí ¿por qué? pues porque porque está enfrente del otro y porque alguien acuñó que esto se debería llamar Gotimburgo pero esto ha tenido un pasado esta es una ciudad especialmente castigada en los últimos 80 años la fecha que ha puesto Villén es la que es aquí en agosto del 37 llegaron los italianos esta ciudad se había comportado mal o no como esperaban en julio del 36 y fue especialmente castigada y nos dio o sea que haya dependientas de comercio que a lo que aspiran es a ser socias del tenis esto probablemente no sucede en ninguna otra ciudad de España ¿vale? como además lloviendo sobre mojado la ciudad se quema cuando todavía hay mucha hambre lo que entonces era normal y ha seguido siendo normal en muchos centros históricos de casi todas las ciudades españolas y del resto de Europa que era una de manera antes de los ascensores en la misma casa en el mismo puñetero centro de la ciudad vivían gentes muy distintas los que tenían más posibilidades vivían en el principal y se llamaba principal y en algunas casas se sigue llamando principal y quienes no tenían tanto vivían más arriba y subían más escaleras ¿vale? aquí como todo eso se resolvió de un plumazo y el plumazo más grosero porque no tuvo nada que ver con el incendio fue el de los pescadores del área de Puerto Chico San Martín entonces es que al régimen le salió lo que ha explicado ya la ciudad del libro la que tiene ya la ciudad de pero es que pero es que encima luego la población en un momento en que en toda España bueno hace 40 años se pudo cambiar la asociación de vecinos después tiene también idas y vueltas porque si yo no recuerdo mal yo he vivido mucho tiempo fuera Guillén ha nacido fuera también tuvo presidente de la asociación de vecinos que era miembro del partido comunista cuando ser miembro del partido comunista no estaba muy bien visto y al revés o sea lo que te pasaba era lo que te pasaba ser miembro del partido comunista entonces que después la asociación de vecinos de cuento haya estado haciendo paellas para el ayuntamiento del PP no deja de ser la pescadilla de enroscada o no sé cuantas cosas más pero en definitiva tiene que estar todo en nuestras manos en una situación democrática donde Rosa dice lo que quiere y Blanca y el otro y yo ¿por qué estamos así? es nuestra culpa en principio a ver tampoco nos tenemos que poner el cilicio si no queremos pero claro hemos dejado hacer hemos dejado hacer y nos han traído hasta aquí y ahora viene pues lo que viene se han pasado se han pasado en esta ciudad se han pasado como en ninguna probablemente ¿por qué? pues porque éramos terreno conquistado y porque nos hemos dejado si alguna vez dejamos de dejarnos pues a lo mejor esto empieza a cambiar y es lo que está pasando parece en los últimos años pero con una intensidad todavía yo diría que leo bueno pero el tema es que cuando se organizan los vecinos han conseguido parar sus planes en Cueto con la senda costera ha funcionado pero en el ayuntamiento lo más que hemos conseguido la población en general que no está muy a gusto con el con el equipo de gobierno de 80 años o de 40 porque no es exactamente lo mismo pero bueno es que no haya mayoría absoluta esa ha sido toda nuestra victoria y la han amarrado de otra manera como estáis contando en los últimos días con una operación con un concejal que haría falta ahora que para que hubiese para poder hacer una moción de censura a una alcaldesa mentirosa no se puede directamente no se puede bueno ya está tenemos dos años más de amarre si solo se quedan dos años si pero bueno pero eso eso es como otro plano ¿no? el plano institucional o de o de partidos no hay que equivocar el ayuntamiento con el equipo de gobierno de cada momento el ayuntamiento es un solo en los sitios donde sí ha cambiado el ayuntamiento sigue habiendo sociedad civil y sigue muchas veces discrepando con los planes municipales en Barcelona en Madrid en Zaragoza en Cádiz ha habido cambios muy significativos en los ayuntamientos y sigue siendo necesaria la sociedad civil porque las dinámicas están porque claro las dinámicas están y las presiones siguen existiendo y no ningún partido está libre de 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 pecado en ese sentido entonces bueno pues lo interesante es el el movimiento social o el movimiento civil que es lo que lo que puede permanecer además lo que puede quedar antes es que se me ha quedado una cosa que creo que he empezado a decir que no ha acabado que antes de esos 80 años en esta ciudad se canta lo hemos cantado después yo no tengo 80 años vale más un marinero con el remito en la mano que 50 señoritos por el muelle paseando se nos ha olvidado lo conocéis también hay una lectura de la gente que habita Santander y de como cierto tipo de población se ha tenido que ir a Bezana o al arco sur de la bahía porque claro ese nivel especulativo que hemos dado a la vivienda del suelo ha hecho imposible que que los jóvenes que ciertas generaciones se enganchen a a poder vivir en el sitio donde se sientan identificados yo me reconozco que soy un privilegiado pero gente por ejemplo de mi generación y ya han pasado unas cuantas después prácticamente en el entorno donde ha vivido toda su familia no han sido capaces de de buscar acomodo y entonces eso eso también cambia que tipo de gente habita habita la ciudad igual en la ciudad se han quedado las clases acomodadas que son las que están dando esas direcciones políticas a la ciudad en el centro sin duda prima yo estos días con todo este trabajo así de las gilas y tal pues mira si algo me está atrayendo muchas buenas poner la mirada en este tema pero estaba hablando con mis padres que los dos son de barrio y la verdad nunca había hablado yo con ellos directamente sobre sus vivencias y demás y entonces mi padre es del río de la pila y pues me ha estado contando un montón de cosas sobre Teatro Pereda por ejemplo y algún montón de historias y tal y pensando en esta cosa de la responsabilidad individual y de la desconexión que yo creo que la desconexión como individuos de casi todo lo que sucede es como generalizado no solo en el tema del territorio de cómo ordenan o planifican o diseñan el territorio en el que vivimos sino casi pues desde la ropa que nos ponemos hasta lo que comemos ha habido como cierta desconexión y a mí me cuesta mucho hacer hablar de coherencia porque veo montones de incoherencias en mí misma es como que todo lo siento como un pequeño aprendizaje pero yo con todo esta cosa de este rato que me estoy contando yo me he hecho mucho en mis abuelas y así como una era del barrio o sea una vivía en Santa Lucía y se acabó viviendo en el barrio Cornillo la del Río de la Pilar vivió siempre en el Río de la Pía y yo sí entiendo también esa desconexión porque claro hubo un momento sobre todo en los 80 que el Río de la Pila tuvo un montón de estigmatización problemas de drogas abandono de servicios de un montón de cosas y todo lo que ha ido llegando por ejemplo al Río de la Pila como sé que muchos de los vecinos lo han sentido como un progreso como por fin nos hacen caso por fin atienden nuestras demandas por fin no entonces que el Río de la Pila haya dejado de funcionar como barrio y que ahora será una calle de tránsito yo sé que muchos vecinos no lo viven como algo de pérdida de identidad porque han estado tan mal que no se pueden oponer a eso porque lo sienten como algo de progreso o sea yo intentaba ponerme en la cabeza de mis abuelas de todas las veces que yo las veía quejarse de cómo está el barrio del sentimiento de inseguridad que yo de niña no lo tenía o sea yo de lo más libre me he sentido en mi vida son los barrios de mis abuelas pero sobre todo la que ya nos veía la Pila sí tenía esos sentimientos de cómo se han dejado caer todo cómo está y entonces todo lo que han ido teniendo como lo que nosotros ahora asignamos como gentrificación entiendo que ellas no hayan podido porque parte de ese proceso también es todo el envejecimiento de la población de todas estas zonas de las que estamos hablando y gente que ha vivido en situaciones pues eso pues de abandono absoluto pues les ponen unas escaleras mecánicas y las viven como un alivio para su cotidianidad ¿no? entonces me parece importantísimo y también o sea me encanta porque es una conclusión cuando nosotras como grupo nos pusimos a hablar sobre esto lo primero o sea a lo que llegamos fue es que esto la única manera de pararlo es con el tejido social y por eso nos decidimos a llamar a Kima que llevan 30 años en ello y escuchamos a Santi y dijimos pues es que ¿sabes? se nos ocurría como lo único porque es una cosa muy perversa como todo lo que entraña el Capital muy perversa porque hasta cuando te están jodiendo parece que te están haciendo un favor es muy perversa y tienen el campo perfectamente preparado durante años para que la gente estemos como desconectados fuera de y no sé simplemente es eso ¿no? que en esta cosa de abrir a la responsabilidad de cada uno pues yo pienso en mis abuelas y digo ¿pero cómo coño iban a ellas pensar que esto es algo que ellas necesitaban? claro que les quitan la tienda a Marolín claro que pero es que durante mucho tiempo en esto me abandonamos y no había como llegar a los sitios porque no había autobuses no había un autobús que había una hora y media pero veo que ahí hay una el equilibrio está en que yo que vengo de un barrio que no un barrio muy popular el barrio pesquero que precisamente es uno de los expulsados ¿no? pero no está gentrificado y sigue manteniendo mucha mucho carácter y mucha esencia de barrio ahí no sabe eso es pero ahora que vuelve a ser un barrio y que mantiene una identidad y pues en ciertas cosas pues no claro que tiene que avanzar y mejorar pero tienen que ser las demandas de la propia gente la que tiene que ir dando volveremos a conquistar a Martín y por su chico o volveremos a a Martín o la que vuelva perdón me tengo que dar muchísimas gracias a todos en todo caso si nos perdemos el guión podemos recurrir a Gamonal de Burgos sin usar Gamonal pero el guión de Gamonal está muy bien yo una cosita solo cuando decías lo de la tienda de Manolito cuando estuvimos en Lavapiés presentando el libro nos pusieron un ejemplo clarísimo de lo que no se puede considerar gentrificación porque con las palabras de moda pasa que las pueden perder el significado importante gentrificación pues Santander en el 41 que cierre una vieja tienda que se dedicaba a reparar electrónica en un momento en el que nadie repara ya una tele pues es normal es lógica económica ya está es mucho más barato comprar una tele nueva que es un seguramente desde puntos de vista de sostenibilidad económica es un desastre de mundo al que vamos pero no podemos hacer nada desde Lavapiés o desde San Simón sobre eso tener espirituales crítico simplemente pero ese señor que cierra el negocio y que consigue jubilarse a los 65 a los 70 años porque además lo que estaba haciendo no le daba dinero pues no es ningún drama ni para el señor ni para nadie en ese barrio porque nadie va a arreglar la tele ni la radio ya allí entonces esas son dinámicas más o menos naturales yo no le puedo recriminar a ningún propietario de de praos del barrio que en un momento determinado haya cambiado un carro de tierra como medida 150 metros de tierra por 7 millones de pesetas de la época y tampoco le puedo recriminar que le diesen un Mercedes y que le utilizase para llevar las pacas a las cuatro vacas que tenía ¿sabes? y tampoco sé si esa persona con todo lo que consiguió fue más feliz o no ¿sabes? pero sí que en un momento determinado tenía un precio también puede ser la escalera el precio o puede ser el mercadona el precio la comodidad y entonces es modernidad llámalo o desarrollo de la ciudad en un modelo preestablecido mundialmente ¿no? pero yo creo que lo que no pueden ser los vecinos lo que tenemos que trabajar es pase lo que pase mantener la identidad yo por ejemplo yo en mi pueblo de lo que estoy enamorado es de poder salir a la calle y poder mantener conversación con cualquier persona o sea eso no tiene precio ya de hecho ya por el tiempo que vivo allí cuando bajo a Santander hay veces que me siento un poco extraño porque no hablas evidentemente con nadie pero yo en la calle de mi pueblo me tengo que parar siete veces vaya donde vaya a hablar con cualquier persona que me pregunta algo y cuando hay problemas últimamente he vivido una situación que hay problemas que hay gente que llama a la puerta de mi casa para que yo le cuente algo que no le ha contado quien se lo tenía que contar y eso reconocer que me gusta o sea que haya ese porque yo en una situación también lo voy a poder hacer es un efecto de vuelta yo voy a poder preguntar a otro y yo lo que creo que hay que luchar es por no perder esa identidad que además te va a dar pie a poder opinar y a poder construir el modelo de ciudad que tú quieres sí, estoy totalmente de acuerdo y tengo una solución pero simplemente a veces creo que también como muy rápido yo por ejemplo creo que estoy como a eso estoy enterada y estoy ahí conectada y estoy ahí a toque tengo como la ligereza de juzgar ¿cómo permiten que hagan esto? pues el ejercicio que estaba haciendo esta semana es pensar pues mi abuela ya no vive pero si hubiera vivido yo estoy segura que ella está encantada con sus escaleras mecánicas entonces simplemente que me gusta como tirar del freno de mano y decir a ver estoy emitiendo juicios sin ver igual toda la es un resorte que me sale cuando se alude es nuestra responsabilidad y teníamos que haberlo hecho sí pero coño también es responsabilidad de quienes nos gobiernan y sabes y al final parece que tenemos que estar todo el día en pie de guerra y todo el día cabreados no sé tengo ahí como un poco de contradicción común vamos a ir con una relajada una vida intervención de de Roberto alguien más porque tenemos que incerrarlo yo siempre me voy a decir que la escalera se puede montar pero contando con la gente es decir yo creo que la diferencia es el modelo a cómo lo hago no el que hago a lo mejor no se hace escalera pero porque la gente decide que no hay escalera entonces eso se tiene a mí me van a encantar las tres experiencias decirlo y además que me encantan estos espacios porque yo creo que es la manera de que nos enteremos y que podamos participar y también las guilas y demás pero yo creo que es la base de todo no decir que tu abuela o tu bisabuela que sea no necesitarás escaleras pero que sea el propio bueno la asociación barrio pueblo vecino que pueda decidir y pueda priorizar es decir por qué priorizan en hacer efectuar un parque sin árboles que hasta que me llegan los vecinos a protestar y decir ¿cómo? es que se está tratando los árboles han puesto cuatro arbolillos gracias a la protesta de los vecinos pero en principio desmantelaron sin preguntar a lo mejor preguntaron a los del asador que les viene bien pero no sabemos si preguntaría alguien más pero lo que son los vecinos al contrario va pregunta y digo en este caso bueno pues porque me llama la atención que paso todos los días por allí y veo aquello goma plástico bien duro y que seguramente ha costado cinco veces más en un parque con un diseño natural desde luego me costó más más de lo presupuestado eso eso está pero es un ejemplo el otro día pero también es un ejemplo de otra cosa muy breve ese parque o ese ese parque de los cráteres es otro ejemplo de otra cosa es el ejemplo del absurdo y de la falta de identidad porque unos cráteres en Santander quiero decir si haces un parque de unos cráteres en Santa Cruz de Tenerife lo entiendo porque bocas en Teide y no sé qué pero porque unos cráteres en Santander a qué viene esto que nos han tapado nosotros en Puerto hemos protestado el otro día y lo decimos sin ningún rubor porque nos han plantado cuatrocientos árboles de repente cuatrocientos árboles en una escombrera cuatrocientos en un espacio que no tendrá ¿cuánto tendrá esto? dos mil metros cuadrados una cosa así no me lo llegan mil quinientos por ahí mil quinientos metros cuadrados hubo un congreso yo creo que la entrevistaste la sociedad nuclear hizo un congreso y calculó que la huella ecológica en Santander se arreglaba con cuatrocientos árboles le puso la idea ahí al ayuntamiento que la cogió encantada y dijeron bueno vamos a hacer esto por el día del árbol se les echó encima el día del árbol ¿dónde ponemos los cuatrocientos árboles? a Cueto vamos a Cueto que están las cosas complicadas en Cueto a Cueto cuatrocientos árboles en un sitio donde jamás creció un árbol ¿por qué será? tal vez porque porque rompen las olas y llega la salinidad porque porque hay roca porque hay la piazza ahí porque georógicamente no es la mejor tierra para que crezcan los árboles porque pega el gallego que alucinas donde el campo del fútbol del Cueto pues por algo no ha crecido un árbol en su vida pues cuatrocientos árboles de todas las especies que vamos se creen socos robles encinas ciruelos de todo había diversos cada metro y medio y es una desgracia porque en la remonta estamos los vecinos diciendo es un parque que está muy bien pero no han puesto un árbol es que no necesitamos sobra encantada claro para que fuera un parque parque vendrían bien esos cuatrocientos árboles que han puesto pues podemos quitar en los plantarles la última palabra de Roberto sintiéndolo porque tenemos que tener la responsabilidad tener la última palabra es una cosa que me parece que está tan bonita y tan muy compuesta pero un poco acordándome de las abuelas de Gema es que con toda la razón en una ciudad con la orografía que tiene esta las escaleras mecánicas lo que les pasa es que han tardado en otras ciudades como Bilbao bien cerca o Lisboa un poco más lejos seguro que muchos conocéis los ascensores que tienen que encima hay que pagar si aquí nos ponen escaleras gratis pero aquí lo que roza lo criminal es lo que ha dicho Guillén muy al principio para los San Roque durante años a un propietario no le dejan arreglar su vivienda no le dan la licencia para que se caiga directamente para que se caiga ese es el núcleo de lo que de lo que hoy a ver aquí lo del está habido muerto claro lo del 41 fue como la solución final en este tema lo del 41 el incendio vino en un momento además como era el 41 en España y se hizo lo que se hizo a gran escala pero lo dramático es que en época democrática hace 10 hace 15 años hace 10 antes de ayer está ocurriendo lo que está ocurriendo o a los del pilón que ahora mismo quiero decir que el pilón lo organice me parecería casi casi normal que allí hay una bajada que yo la he usado alguna vez y está un poco rara pero no ha costado expulsar a la gente que les alojen durante el tiempo de la obra y que les vuelvan allí ese es el tema de la no gentrificación que el vecino y que quiere seguir allí no le harán lo que le querían hacer a Amparo darle un dinero con el cual solo se podía ir a tomar por saco al límite de Peña Castillo a tener una cosa que ella no quería ella quería algo parecido a lo que tenía en el sitio en donde estaba y eso era una actuación individual que fue un pulso muy tonto que echó y que le habrá ido costando y que le costará más al actual ministro pero lo de por aquí arriba ojalá se arregle pero que se arregle bien no, no, no a ver decir no a las escaleras mecánicas es como hace 200 años decir no a las máquinas a los que rompían las máquinas como primera reacción a que se quedaban sin trabajo bueno después hemos visto que había otras soluciones y que la máquina nos podría dar a lo mejor una vida más más cómoda las escaleras mecánicas sin duda dan una vida más cómoda para que nos sirvan para llevar a los señoritos del muelle a la zona esa es la idea reparar una injusticia que es la de años de abandono de un barrio pero no generando otra expulsando a todo el que haya estado todo ese tiempo pidiendo esas mejoras y luego como consecuencia de las mejoras se tiene que ir preparatados sin dejarte de la gente arreglar tu casa hasta que se cae una una santa abelina casquiza cierra el evento bueno pues pues hasta aquí ha llegado el encuentro de hoy esperamos desde las fiestas que esto haya servido para acercaros más el término esta palabreja no tan extraña que cuando la pronuncia mucha gente dice gente que yo tampoco la conocía hasta que hemos empezado a trabajarla en la gisla nuestra intención era esa el darla a conocer a la gente y que tomemos conciencia de de este tipo de movimientos y como decía mi compañera pues esto de a veces hay que contar las cosas yo lo he cogido de un artículo yo te lo cojo a ti a la vez hay que contar las cosas para poder cambiarlas y eso es lo que pretendíamos con este encuentro de hoy dar las gracias a las tres personas que tenemos aquí un gustazo haberos tenido a Guillem a Javier y Sancio perdón y Isabel vale muchas gracias a los tres gracias a todas y a todos por haber venido y por último recordaros que este próximo domingo tenemos encuentro Gilberos vale hacemos nuestra parada en la sede de de Quima vale que yo por si acaso como no soy de aquí la calle es José Escandón 44 barrio Polio por si alguien tampoco lo sabe estaremos allí a partir de las unas como siempre con pinchos música en directo buen rollo y y y con algo especial esta vez que es como con motivo del aniversario del nacimiento de Gloria Fuerte queremos hacerle un pequeño homenaje entonces habrá una sesión de micro abierto donde cada uno y cada una pues puede repitar la poesía que más le guste de esta pedazo de mujer así que nada allí tendremos poesía disponible pero cualquiera puede llevar la que más le guste y sin más daros las gracias una vez más y hasta la próxima aplausos 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 aplausos